Con apoyo del 7% de proyectos del gobierno regional de Aysén, se realizó el 19º Encuentro Binacional en la localidad de Balmaceda, perteneciente a la comuna de Coyhaique. En la oportunidad se presentaron 16 stands, con una muestra artesanal de diferentes productos, actividad que fue coordinada por Adaluz Díaz Benavides. Desde hace aproximadamente 20 años que se estaban, yo organizo los encuentros de Sabere, pero ya hace 5 años que estamos organizando la Feria Artesanal y Gastronómica Rural en Balmaceda. ¿Cómo ha sido todo esto que hoy día se está presentando? Mire, hoy día la respuesta de la gente ha sido fabulosa, de nuestros artesanos y artesanas. Ellos tenemos 16 personas hoy día participando, lo que para mí me llena de orgullo por ellos, porque sabemos que Balmaceda tiene futuro y el futuro está en nuestra gente. Balmaceda es puerta de entrada, siempre lo decimos, y nosotros las autoridades lo que queremos es mucho más apoyo para nuestra gente, más talleres, más... que cuando hagan las convocatorias también piensen que nosotros la gente rural también somos un tremendo aporte para que nuestra región crezca. Llevo como 8 años viviendo acá en Balmaceda y, bueno, este es uno de tantos encuentros de ferias artesanales que se han hecho acá en el pueblo. Este es el más grande porque como es el binacional que se hace una vez al año. Y mi trabajo consiste en hacer trabajo en pediografía 100% manuales, sin máquinas que intervengan en el trabajo. Es todo hecho solamente a mano. Ahora, ¿la importancia que tiene esta feria y la posibilidad de también mostrarles los trabajos en el futuro? Sí, es importante que se visualice la mano de obra artesanal que tienen los pueblos. Acá, como Balmaceda es como bien alejado, en realidad no tiene mucha visualización, entonces este tipo de encuentros hace bien para que la gente sepa la capacidad que tiene la gente en las localidades. Un llamado a los 8 artesanos, entonces, a seguir promoviendo nuestra región. Sí, no, que se animen, que se animen a mostrar los trabajos que hacen en casa. Estas ferias son importantes porque en Balmaceda no tenemos muchos espacios para mostrar nuestros productos, pero igual falta un poco más de difusión para que venga gente de otros lados y podamos vender un poco más. ¿Tiene alguna idea con respecto a hacer un local donde se junten los artesanos en Balmaceda? Sí, nosotros tenemos una agrupación de artesanos donde tenemos una sede, pero todavía no tenemos una sala de ventas. Necesitamos algún financiamiento quizás de repente por ahí para nosotros como artesanos poder vender nuestros productos. Un llamado a las autoridades de la región para que Balmaceda, que aporta tanto a la región, siendo una puerta de entrada, teniendo el aeropuerto aquí, la localidad en sí, necesita que nos retribuyan de alguna manera el esfuerzo que nosotros hacemos por tener el aeropuerto aquí mismo. El encuentro binacional se realizó en el gimnasio de la localidad con una gran participación de público, quienes aplaudieron a los diferentes números artísticos presentados por niños y jóvenes de Balmaceda, junto a grupos forclóricos provenientes de diferentes lugares que se presentaron en este binacional, resultando una jornada muy bien organizada por la Junta de Vecinos número 13 de Balmaceda. Este encuentro binacional fue financiado por el 7% del gobierno regional y agradezco enormemente a todos los grupos que participaron y que hicieron que este encuentro binacional tuviera un realce especial y que la cultura no se pierda en nuestra localidad, en nuestra región. ¿Cómo es el trabajo que realizaron ustedes? Veo que hay mucho esfuerzo personal aquí. Nos costó bastante como Junta de Vecinos, ustedes saben que venimos saliendo de una pandemia que ha afectado tanto a la región, al país, pero hay que florecer y qué mejor con la cultura tradicional y mostrarla a nuestros niños jóvenes y adultos mayores que hoy participaron. ¿Eso permite atender a más de 150 personas? Así es, 150 personas que entre los grupos folclóricos, la gente que hace posible esto, este levantamiento de escenario, esta actividad, son muchas las manos colaboradoras que hacen posible que la Junta de Vecinos pueda seguir trabajando en estos eventos para cultivar la cultura y la tradición. Un llamado entonces a las autoridades para seguir creyendo en este esfuerzo que hacen los dirigentes para sacar adelante estas actividades tan bonitas. Una invitación especial a nuestras autoridades comunales, regionales, a sumarse a este trabajo de los dirigentes que cuesta mucho a veces sacar adelante solo y que tenemos que ser parte de todo porque somos una región muy rica en cultura y hay que cultivarla día a día. Por último, ¿esto hace crecer a Albacía también? Claramente, claramente nos hace crecer como vecinos, como personas y nos hace ver y demostrar a los demás que siempre hay que luchar por nuestros sueños y qué mejor que este encuentro binacional en la versión número 19 y que tenemos que seguir avanzando para que sean muchos encuentros binacionales más. Rocco Martiniero, consejero regional en representación de la gobernadora y del consejo, expresó su reconocimiento por la labor de los dirigentes y artistas. A nombre de la gobernadora Andrea Macías Palma y a nombre de los 14 consejeros he tenido la oportunidad de representarlos en este encuentro binacional donde se destaca el trabajo de los dirigentes, quienes están desde un inicio hasta el final preocupados del más fino y último detalle. Así que felicitar a los dirigentes, a la comunidad y por supuesto a quienes participaron en este acto cultural que son los artistas, desde los niños hasta los adultos mayores. La jornada finalizó con un baile para la comunidad, el que se inició a temprana hora y cerrando así el 19º Encuentro Binacional de Balmaceda en la región de Sen. Música 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 Música